¿Qué digo yo? Si el agua esta es sagrada, si la meto una botella, ¿qué pasa? Agua, no, solo es agua normal. Pues vaya, un fracaso. A lo mejor me curaba tres corazones o algo así y me hubiera bastado para llevármelo por ahí de viaje. Bueno, ya vaciaré la botella, no me hace falta. Vámonos. Aquí estás de en medio, que no quiero atropellar a más chiquillos. A ver, Epona, tú te bajas aquí. Luego ya te llamaré. A ver, que tengo que... ¡Ah, ah, ah! Vamos a ponérnoslo ya. Que tal vez va a ser un poco contraproducente ponérselo antes de subir la cuerda, ¿no? Pero... Parece que sube al mismo ritmo. ¡Qué botacas, macho! Molan un puñado. El diseño de las botas está bastante currado, la verdad. Vamos, metete ahora conmigo. Mira cómo me impone. Ahí, venga, venga, venga. Otra vez aquí, gorro humano. Le he dado a agarrar. Le he dado a agarrar. ¿Dónde ves este a la mierda? Ah, a subir otra vez. Me las puedo poner después. O sea, que voy para arriba. Mientras Epona se está descojonando viva. Plonk. Casi no se nota, ¿sabes? No sé cómo pudo pasar el torneo de los gorros. No vieron, de verdad no vieron ninguna irregularidad. Porque las botas estas, llamar la atención, llaman un rato. A agarrar. A tomar por culo. Para eso no hace falta que me enseñes. Ala, me voy así andando. El paseo de la victoria, con las botas. Vamos, fuera, toma por culo, corre. ¿Qué coño hay más? Tú, sigue tu camino. Viene alguno otra vez de las... No, ha girado las... Madre mía, menos mal que no. ¡Vamos! Tu casa. Se van ahí. Joder, de verdad. No insistáis. Sois cansinos, ¿eh? Lo hacen pa' joder, porque seguro que te tiran atrás del to. A ver, ya puedo subir por aquí. Aquí no me va a caer ningún gorón en la cabeza. Motivación tienen los gorones, ¿eh? Los cabrones, pa' que te vas a tu puta casa. Quiero llegar al pueblo de Olgoron. Oh, ahí hay un portal. Y no me lo van a impedir. Ala, venga, flechas de fuego. Que no faltaba. Sálvame, monolito. ¿Cómo subo para allá? ¿Cómo subo para allá? ¿Cómo subo para allá? Ah, por aquí. Ahora falta que bajen por aquí también gorón rodando, ¿sabes? A ver, madre de Dios, esto está plagado. Ese parece más importante por algún motivo. Aunque son todos iguales. ¿Qué demonios? Bueno, eso lo tendré que hacer yo en algún momento de la historia. Porque si conocemos lo que leen Obcelda... Au, 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 vale, vale, tranquilo. No quería matarte, pero tú me has obligado. Espérate, voy andando hacia ti, voy. Oh, Dios. ¿Qué es eso? Cuidado, eso parece... No jodas, que parece peligroso. La escena anterior ya me ha demostrado que parecía peligroso. A ver si como reciben a la gente aquí. Me iré lentamente. Es que no me acerque mis cojones. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Au, quema. A lo mejor no está usando sus espaldas. La escena anterior me lo ha contado. De verdad, esto es mal diseño de juego. Esto es repetirte lo que ya sabes. Lo que te acaban de mostrar de dos maneras distintas. Son un poco. Si ya sé lo que tengo que hacer, lo que pasa es que me he puesto a hacer el imbécil con las botas, porque yo soy así. Vaya, vuelven a su posición original. Y se ponen así con la espalda. Ahora tengo que saltar. Qué bien. Le quita toda la gracia al descubrir las cosas por uno mismo. Ahora tendré que usarte a ti, ¿verdad? Hola, Goron. Desafío a duelo. Ya. Te he ganado. Te he ganado ya. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y si te pincho en un ojo con el tirachinas? Este se cubre. No lo comprendo. ¿Puedo hablar contigo? No. Ahora pegas, cabrón. Atas a cagar. ¡Yi! ¡Ajai! No hemos hecho nada. Oye, ¿tú? Me ha rinconado. Soy parte de su estrategia todo el tiempo. Ojo si miro hacia... Guarda el arma, tonto. El nabo, el ink, macho. A ver. Venga, hombre. Te estoy pinchando en el ojo. Guarda el arma lo primero. Gracias, cámara, macho. Ahí me has jodido. Toma, por culo. Da vueltas. Ahí ya la espada ha atravesado. A ver, primero. Guardamos el estúpido arma. Ha decidido pegarle... Le ha hecho esto. O sea, esto en lugar de subirse. Es que no te lo puedas... No te lo... No te lo pierdas. Venga, me ataca. Me he descarado. Pero venga. No, no esquives. A ver. Guarda el arma. Es que hay que hacerlo... Como los tonticos. No quiere. A ver. Guarda el arma. Sube. Ahora estoy mirando a donde tengo que... Me ha caído la piedra en la cabeza, tío. Que le den por culo al Goron. O sea... Tú. Tú es evidente que se puede subir por aquí. Sube. Guau. Tola cañería. Ok. Uf. 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 Espera. Por ahí... Justo es por donde ya subí. O sea, por donde estaba intentando subir con otro Goron. O sea, que me vi para abajo. Venga, mira. Estos por lo menos parecen más inimigables. Que a veces hay menos combates de sumo. Que a... Gorro. Gorro aburrimiento. Gorro a todo, vamos. Gorro, claro. Gorro y Gorro es. Gorro que. Gorro a... Gorolos. Gorolos. Goros jóvenes. Les interesa tampoco el sumo. ¿Qué se va a hacer? Ha pasado tanto tiempo que hasta la Gor... Leone. A lo mejor es ese que se llama así. Antaño el más fuerte de los Goron. Ahora es un... Un viejo de mierda. Parece no importarles que sea un elfo. ¡Bienvenido! Los negocios son los negocios. Así que a ti sí que te vendo. En lugar de pegarte te vendo. Flechas. Interesante. No tengo algo todavía que yo sepa. Aceite para el candil. Escudo de madera. Ya tengo un escudo de madera. ¿Por qué? Esto es un escudo de madera de otra región. Interesante. Y tiene, fíjate, parece de verdad hecho por los Goron. Tiene, parece, como diseños tribales en lugar de... El diseño de mi pueblo. Está bien. Dos vasos de leche. Ahora está de moda tomarse un vaso de leche al salir del baño. Por algún motivo que desconozco. Pero bueno, la leche no me hace falta todavía. Oye, madre mía mía. Es que parecen de verdad, parecen sumos aquí en unos baños termales japonés. ¡Mola un huevo! Hostia, este tiene voz ahí de... Y tío... Nada como un buen gorobaño para relajarse poco a poco. Recuperar vitalidad. O sea, aquí bañarse te da vida. Porque parece que no era cosa de... No era cosa de que los baños esos fueran... O sea, de que las fuentes estas de los dioses fueran sagradas, ¿no? Parece que es el agua en general. O eso, utilizan el agua de los dioses para bañarse aquí. Incluso para los Goron, el Goroaseo personal es muy importante. Me parece muy bien. Adoro bañarme en el aire libre por las noches. Puedo esquarte horas mirando las Gorostrellas. Bueno, sí, no creo que tu piel se vaya a arrugar porque hace mucho tiempo bajo el agua. ¡Qué calentita está! ¿Qué hace aquí un gorúmano? Vale, el primero que se da cuenta, menos mal. Tendré entendido que los que habían ordenado que no se dejaran acercarse. Pero bueno, ya que estás aquí... No me voy a mover. Ah, vale, por ahí hay una puerta. ¿Y esto? ¿Oye? No sé cómo pasará ahí. ¿Alguien me puede ayudar? Estoy un poco perdido. A lo mejor lo que tengo que hacer es acercarme a lo que me ha dicho Midna, que no me acerque. O sea, la cosa que le he intentado pegar dos espadados. A lo mejor es eso. No lo sé. Estoy un poco perdido y no me dejan entrar a los sitios, como siempre. A ver, tú. No, no. Joder. No estabas preparado para el combate. Después de que los gorones esos fueran amigables, no esperaba encontrarme otro gorón cabrón. Entra en razón. Sal de ese cuerpo. Venga, hombre, pégame de una vez para que te quedes vendido, cojones. Que tengo que explicártelo todo. Vale, por aquí es por donde tenía que ir. Algún día. Hola. ¿Me haces el favor? Oye, que no tiene gracia. ¿Qué demonios? ¿Apagado? ¿Encendido? ¿Apagado? ¿Por distancia? ¿Alguien me explica cómo demonios pasó por ahí? ¿Se tiene que gastar en algún momento? ¿No puede estar eternamente tirando mierda? No, por culo. No, no tengo segundo sin vulnerabilidad. De hecho, me ha tirado. Tú me vas a ayudar a subir, ¿a que sí? Pégame. Gracias. Sube. Esta vez te lo subo. La madre que te parió. Paso de ti. Paso de ti. Déjame subir. Déjame subir. Espérate un momento. No, se me ocurre que a lo mejor si me pongo las botas de hierro, puedo sobrevivir al impulso este. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer una de prueba. Eso lo explica todo. Tú calla. Ah, no. Ahora me enfrento contra ti. Espérate que voy a coger piedras. No hay corazones ni nada. Tengo un plan. Vamos, Goron. Plonk. No ha funcionado. No. 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 Vale, vamos a pasar. Lento, pero seguro. Esto se me tenía que haber ocurrido antes. No sé cómo no ha caído. Ah, no, 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 no. Hijo de puta. Fuera. Por si acaso. Rupias. Merece la pena. Vamos, métete conmigo. Tienes miedo, tienes miedo, tienes miedo. Vale, fuera la mierda esta. Hombre, gracias por dejarme vendido nada más caer. Bien, vamos a ver si esto me da algo. Os corazones. No, Link. No, tranquilo. No, no, no lo hagas. Tienes muchas cosas por las que vivir. Vale. Hola. Vengo a nada. Oh, oh. Ya la hemos liado. Oye, el viejo. No, no, no. Mitad Goron, mitad sapo o rana. Es el viejo, el viejo sapo. Aunque de aquí juntos no sois rivales para ese Goron. Claro que no, no, no. Soy la polla. O sea, se hubiera reventado. Gor, Gorleone. Ahora hay que caer. En serio, Gorleone. Las circunstancias han hecho que recaiga la responsabilidad de los Goron. En lugar de gran líder, Goron Kong. Eres de la aldea de abajo, no de un poco más para allá. Pero sí, digamos que sí. Para ser un gorro humano de esta proeza va a llegar a... Sin embargo, soy un cabrón. Más allá de esta puerta hay un lugar sagrado. No se permite el paso a los extraños. ¿Y a mí qué? De hecho, no sé ni por qué he venido a ver a los Goron en primer lugar. Los chiquillos ya están rescatados. A pesar de todo, ¿quieres entrar? Bueno. Lucho contra el Goron, anciano. Un poco injusto. Dios, ¿cómo es posible que a un Goron se le caigan las tetillas? Si está hecho de roca, prácticamente. Otra vez, otra vez, otra vez. Ahí está. ¿Se ha llevado el traje de Sumo a...? Ah, no, vale. Va vestido de él. Dios, se ha traído el traje de Sumo hasta aquí. Es un detalle. Oh, no llevo puestas las botas. No llevo puestas las botas. Toma por culo. Vuelve a intentarlo, voy. Ya voy para allá. De repente he engordado 300 kilos. Machacar a como un cabrón, machacar a como un cabrón, machacar a como... Esquivar. Seguir machacando a como un cabrón. Vale, quiere atacarme, así que esquivar. ¡Hala! ¡Toto! ¡Abuelo! ¡Chocheas! Ahora no puedo levantar, es una tortuga, seguro. Quieres poner a prueba ese valor, ¿verdad? Ahora te enfrentamos a uno de verdad. A un... Tú ya lo has tenido que ver, esta montaña está siempre en erupción. Cuando la montaña empezó a escupir fuego, los cuatro ancianos y el jefe Goron Kong... Encontramos... O sea, perdón. Entramos en ella para saber que la enfurecía. Los espíritus nos habían confiado un importantísimo tesoro que debíamos proteger. Y vais a dejar pasar a Link, ¿sabes? Que es un esqueletómano casi, ¿no? Cualquier cofre que ve, cualquier cofre que abre. Pero en el instante en el que Goron Kong puso sus manos sobre el tesoro sucedió algo terrible. Goron Kong, ¿no? A toda la forma de un repulsivo monstruo. Vale, eso es la pieza... Seguro que va a salir... Va a ser la pieza esa de la oscuridad que quiere Midna. Seguro que va a salir Midna ahora diciendo... Eso que ha dicho ese tesoro seguro que es una pieza de la oscuridad. ¿Qué os apostáis? Enloqueció sin control destrozando todo a su goropaso. Y las soluciones de la montaña fueron a peor. No tenemos otra opción que tirarle a la mierda... A presionarle dentro de la montaña. Pero para ello antes tuvimos que hacer una fortaleza seguro súper complicada con puzles para que solo tú la puedas atravesar. Nos duele ver a ser nuestro gorro jefe pero no tuvimos elección. Ah, necesitamos a alguien que nos ayude. O sea, tú. Salva a Goron Kong. No cabe duda de que los espíritus están quedados hasta aquí. Gorleone. Te lo pido en nombre del pueblo orgulloso que te... Pero he poco acostumbrado a pedir favores. Te lo ruego, ayúdanos. Vosotros dos. Dejad pasar al joven. Venga, vamos. Déjame pasar. Míralo. Qué sincronizados. Muy bien. Me voy andando así. Esto tiene pinta de segundo templo que no puede con ello. Vamos. Hostia, es pronto para hacer el templo de la lava. Si te digo la verdad. Aunque bueno, no sé qué esperaba, pero... No necesito traje rojo ni nada para sobrevivir al calor. Normalmente sueles necesitar un traje especial. Porque joder, quema. Vamos a ver si hay alguna... Cosa... A ver si es templo de verdad o a ver si solo es jefe. Seguro que puedo comprarlo de alguna forma. Ya la estoy liando. Bien, puntería. Oh, Dios. Ahí ahora se hunde. No es como en el Skyward Sword que pega un rebote con el culo en llama. Vale, vamos a ver. Vamos al eje con cabeza. Muy bien. No veo. A ver, sal. Ahora. No sé qué hay que hacer. Se parece que se fuera a romper con la espada. Entiendo. Vale, puzles de botones. Ya empezamos. Tiene pinta de... Vamos, que esto se para cuando pulso el botón, ¿no? No, aquí no pasa nada. Y no tengo cajas. Tiene que haber algo que pueda poner ahí encima. Pero, ¿qué? ¿Y dónde? Vamos, por ahí no se puede pasar. Me quema el fuego. No creo que las botas me ayuden en esta ocasión. No, voy a intentarlo. Vale, Dios. Qué hostión. Fuera. No, no, no ha funcionado. Ah, eh. Pero claro. No sé pulsar el botón del todo. Eso no me había dado cuenta. Si me pongo las botas, catacroker. Tiene tiempo. Solo que desactiva más cosas por ahí. Vale, aquí hay otro botón para otra distinta. Tira, tíralo, Link. Tíralo, anda. No me han dado nada. A ver, hay muchas puzles. Esto tiene pinta de templo. No sé si creo que voy a recorrer un par de salas más. Y lo voy a dejar porque... Se me está haciendo ya esto un poco largo. Y ya he grabado hoy muchas cosas. Sube, sube. Una cosa que no entiendo. Vamos a ver. Imaginemos que estamos en la vida real. Esta fábrica que extrae lava existe por algún motivo que desconozco, ¿no? Yo qué sé, energía geotérmica. Vamos a ponerle. Hay botones para parar el fuego. O sea, de las cañerías sale fuego porque sí. Aquí arriba no sé para qué he subido, pero bueno, eso es otra historia. ¿Puedo escalar? No. Vale, de las cañerías sale fuego. O sea, la cañería que transporta el magma, la lava o el fuego incluso. Tiene agujeros porque sí, para que salga el fuego. Y puedes cortar el flujo pulsando un botón. ¿Y por qué no cierran esto directamente y hacen que no pase... Que no hay... Cuidado. ¿Por qué no lo cierran directamente y que no salga ningún fuego nunca? Están desaprovechando la energía. ¿De verdad para qué estoy aquí? ¿Es que por aquí no he ido? Por aquí sí he ido, sin duda. Ah, ahora lo entiendo. Vale, lo he estado haciendo al revés. Ponte las botas, anda. Tengo que salir por aquí. Que no había visto que se podía. ¿Y tú quién eres? Toma, ¿quieres una piedra? Así no hacemos nada, Link. ¡No! Así hacemos menos. A igual a guardar el arma, tío. Es que cuando andas un pasico para adelante y le das a la A, ya pega el salto. Joder, me ha devuelto al principio y con medio corazón. Vamos, bien. A lo loco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Voy a pasar. Voy a pasar. de los enemigos, espérate, arriba puede que haya vida se han respawneado no sea verdad lo que me acaban de hacer tiradme una bola de fuego justo cuando estaba subiendo las escaleras dime que hay vida por dios bien, gracias oh no no, no, no joder, estate quieto, puto bicho ahora entiendo por qué hay tiempo pero tengo que volver para atrás y pasar desactivarlo, subir o no sé antes no he podido pasar cuando estaba todavía quemándose eso a lo mejor lo he hecho muy rápido vale hay que hacerlo todo de seguido seguro quita, deja de mirar al estúpido bicho, Link que luego pasa lo que pasa deja de mirar, deja de mirar al bicho me da igual que te queme vale, estoy otra vez con nada de vida joder golpe de gracia directamente hijo de puta hazlo, ahora rupias, no quería vida joder vale, venga no pienso volver a por esta rupia en mi puñetera vida vamos, pero a ver no podíamos hacerlo un poco más precario por ahí atrás se tiene que poder ir hijo de puta vaya la he matado desenfundando bueno, pues nada que he hecho que he hecho he desactivado ese de ahí y ahora es correr no que se gasta el tiempo hijo de puta hijo de la gran menos mal vale, a ver esto no hay que ser un licenciado para hacerlo ahora si me quito las botas o si me bajo ¿qué pasa? no vuelve a subir vale hostia tres bichos de estos cabrones aunque ahora esta vez no se han defendido ¿no? ah, esto sí que lo puedo abrir vale esto va a ser templo y esto va a ser más grande esto no va a ser tan fácil como ¿qué hay ahí? parece que esto le queda a su historia así que voy a guardar y voy a salir lo voy a dejar aquí por hoy y ya el próximo día haré el resto del templo ¿vale? porque el templo va a ser largo o a mí por lo menos el otro me duró una hora de larga así que este templo también va a ser largo así que lo vamos a dejar para la siguiente racha de vídeos y ya está nos vemos el próximo día bueno más o menos va a ser diario así que nos vemos mañana y ya está hasta luego